¿Qué pasa con la asamblea? La asamblea de hidrocarburos para también trasladar esta posición de un rechazo que se fundamenta básicamente en dos aristas, una que tiene que ver con la defensa del medio ambiente, claramente ya expuesto todos los daños que se ocasionan en virtud de lo que es la extracción de hidrocarburos con el método del fracking y además una arista para nada menor que tiene que ver con el saqueo económico que representa este acuerdo, que tiene evidentemente el aval de los sectores del poder, el aval de los gobiernos. El mismo gobernador se preocupa por no mostrar los números y argumenta en la prensa escrita que es para no dar posibilidades a que la empresa sufra un embargo porque realmente tiene que responder con 19 millones de dólares por el desastre que hizo esta empresa en Ecuador. De la misma manera que en otros lugares también como la explotación del pozo en California, como resultados que desde otras empresas también se han manifestado con el incendio de lo que fue el pozo petrolero en Plotier, como el derrame que es de público conocimiento. En este sentido decir que tanto de la defensa del medio ambiente como de la defensa de nuestros recursos para que no sigan saqueando, nos oponemos y venimos a manifestar esta rechazo. ¿Ustedes están de acuerdo con un plebiscito o quieren que el gobierno retire el proyecto de la legislatura? Nosotros decimos que el gobierno tiene que retirar el proyecto. Acá no puede haber un proyecto de estas características. Decimos que nuestro país cuenta con tecnología para poder hacer adelante una abstracción de otro tipo, racional, que no dañe el medio ambiente, con todos los controles necesarios. Y además donde las riquezas, en virtud de esa fracción, quedarían justamente para la sociedad y no para unos pocos que se llevan todos de alguna manera, parafraseando esa frase de la fracción del embudo. Todo sale, nada queda en nuestra sociedad. Por eso nos manifestamos en contra de este acuerdo.